Bueno, nos encontramos afuera de la oficina de la Agencia Fiscal del Estado Donde uno de los vendedores que vienen del sur de la ciudad Está poniendo a la venta estos pájaros que usted ve que se encuentran aquí en pantalla Cada uno de ellos emite un sonido diferente Por supuesto, todos ellos en el canto de los pájaros Si usted quiere regalar algo en Navidad, regale estas imágenes Mire, le hago así y empieza a cantar el perico Y allá el otro, mire, sería un maravilloso regalo para su familia Si viene aquí a la avenida Hidalgo, entre calles, cuarta y quinta Allá afuera de la Agencia Fiscal Esto va a encontrar usted, una algarabía de los pájaros cantando ¿Cómo se llaman los pájaros? No cantan, ¿qué hacen los pájaros? Trinan, trin Siéntate si eres tan amable, te quiero preguntar cuántos... Vente para acá si eres tan amable para tener marco Siéntate Estoy platicando con la persona que tiene en la venta estos pajaritos Dime por favor si eres tan amable, ¿cuánto están costando cada uno de ellos? 190 Y ya amarrando y aflojando, ¿cuánto puedes dejarlos? 150 150 Ok, ¿cómo funcionan? ¿Con una pilita? Con tres pilas que le dudo casi un mes Un mes completo Ya se le acaba y se le cambia, se prenden y se apagan Haz la invitación a la gente de San Luis para que venga y te compre Sí, pero si les compren los pajaritos Para Navidad sería perfecto, ¿no? Para Navidad, sí Bueno, esta es la invitación, ¿cómo te llamas? Juan ¿Juan? ¿Qué Juan? Juan Rodríguez Juan Rodríguez, el que está vendiendo esta maravilla de pajaritos que se encuentran aquí Para que usted le regale a su familia, nomás le pega y están cantando Y escucha usted este trinar de los pájaros Maravilloso Gracias para página gollovargas.com Informo por supuesto gollovargas.com